Mucho cuidado con la velocidad al volante y atención a los cruces, como este en Leganés en el que tres jóvenes perdieron la vida en ese cruce, la M406, entre Leganés y Getafe. Los vecinos de la vereda de los estudiantes llevan casi una década alertando del peligro de este cruce y han presentado propuestas como el soterramiento de la vía o el paso a esta vía urbana para reducir la velocidad a 50 km por hora en ese tramo. Bueno, pues justo ahí en ese punto crítico se encuentra, te estamos viendo, José Ángel. José Ángel, muy buenas tardes, acompañado de vecinos por lo que veo. Sí, efectivamente unos vecinos que están completamente indignados ante esta situación porque es que son más de 20 años los que llevan luchando los vecinos de la vereda de los estudiantes. Aquí un barrio de Leganés para poder dar solución a esta problemática. Lo que haces es que este punto de la carretera de la 406 y un Leganés con Getafe y prácticamente con muchas ciudades del sur las que trae esta problemática. Estamos acompañados, como ven, de decenas de vecinos que completamente indignados nos van a explicar ahora cuál es la problemática. Rosy, ¿qué es lo que sucede en este punto? Hola, buenas tardes. Pues mira, este es un punto muy problemático. Se está luchando por él desde hace más de 20 años, unos 25 años, porque hay dos carriles que comunican Leganés con Fuenlabrada al Corcón y dos carriles para Getafe. Entonces, este punto está muy mal. Es el único punto de acceso para comunicar este barrio de más de 8.000 habitantes con el municipio de Leganés y pasan por él diariamente muchísimas personas. Hay 750 chavales de 12 a 17 años que le cruzan cuatro veces al día. Está en desnivel, se forman embotellamientos, los coches pasan a muchísima velocidad y nosotros llevamos reivindicando a la red de carreteras del Estado o al municipio de Leganés que tomen cartas porque un día sí y otro no, los chavales se pegan un susto porque si tu compañero que está grabando, los coches tanto para subir como para bajar vienen a mucha velocidad y cuando los chavales llegan a la otra parte se encuentran que detener, como se han quedado ahora parados en el medio de un desnivel de 4,80 metros, vuelven a 1,80 metros y se tienen que quedar literal en el lateral de la carretera, con lo que eso conlleva. Además, me están contando que 8.000 habitantes tenéis que cruzar para estar conectados con bibliotecas, centros de salud, bancos, farmacias, institutos, o sea, hay muchísima otra gente de personas que tienen que enfrentarse a que los coches en una línea recta vayan a toda velocidad. Buenas tardes, así es. La verdad es que los servicios siguen siendo los mismos que hace 20 años prácticamente y como decía Rosy, estamos como atrapados en este círculo de fuego donde los coches van a una gran velocidad en una carretera peraltada que parece que ha estado diseñada para justo eso, darle esa velocidad y lo que exigimos también los vecinos y vecinas es protección, que el criterio para el diseño de este tipo de carretera sea la seguridad que ahora mismo yo creo que no está garantizada ni para conductores ni para peatones. Ya por último, ¿nos podéis describir qué tipos de medidas de seguridad estáis reclamando? Bueno, una de las medidas de seguridad que reclamamos en principio es el soterramiento de esta carretera por el tema este de que pasa mucha gente diariamente por este punto y raro es el día que no te tienes que echar para atrás porque viene un coche a toda velocidad a pesar de que pusieron un semáforo anterior, los coches se lo saltan, se ponen a ambar y van más rápido para evitar el semáforo y yo creo que esa puede ser una gran medida que los vecinos llevan luchando desde hace mucho tiempo y creo que es necesaria y de hecho creo que sería mejor de unir el barrio, como han dicho mis compañeros de muchísima gente con el centro de Leganes porque es que aquí no tenemos ningún otro servicio social José Ángel, seguimos contigo y con nuestros vecinos, estamos situados en esa M406 a la altura del kilómetro 9 claro Paco, coches que van a Getafe, que van al Corcon, pero es que les coge justo, conecta con la calle Rey Pastor que está dentro de Leganes, es una reivindicación histórica histórica, llevan ya más de 20 años, está en pleno entramado urbano y si no puede ser el soterramiento que es lo que llevan desde hace ya dos décadas reclamando los vecinos al menos la reclasificación de esa carretera como carretera urbana eso permitiría limitar la velocidad de 90 a 50 kilómetros eso como mínimo sería un gran paso que a la espera de que se pueda llegar a un soterramiento o a otras medidas, pues sí que beneficiaría a priori es que es tan lógico y tan de sentido común, con la cantidad de dinero que se despilfarra en España que algo que está demandado, que es evidente que hay un problema y que se puede atajar con dinero con una inversión y con una obra, no se haga me da igual que el responsable sea el Ayuntamiento de Leganes, la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España pero que se pongan a la labor, que utilicen parte de ese dinero que digo, muchas veces se despilfarran cosas inservibles y que se pongan a la labor entiendo que las ciudades se deben de adaptar a los ciudadanos no al contrario, sino si ha crecido esa zona lo que antes era un reducto pequeñito, ahora es grande hay una urbanización aquí, otra aquí y en medio de una vía principal yo no querría, ya no que mis hijos, que nadie cruzase esa carretera pero Jotas quiere decir el libro claro, y más aún cuando esa carretera da acceso a hospitales, a centros de trabajo a centros escolares, a un montón de sitios por el que tienen que pasar los vecinos es una reivindicación lógica es que es más que una reivindicación, Paco es algo tan evidente, es tan vergüenza que después de 20 años no se haya hecho nada ¿cuántas rotondas con esas esculturas que cuestan mucho dinero no sirven para nada? ese dinero que se emplea para lo que los vecinos han demostrado que es un déficit claro, es que José Ángel, los vecinos por ejemplo entiendo en esa zona, a lo mejor si quieren comprar el pan tienen que cruzar esa vía para ir a las calles del otro lado, ¿no? sí, ya no solo se trata de comprar el pan sino que también tienen que asistir sus hijos a los institutos que están en el otro lado de la carretera imagínense, 800, 900 niños al día tienen que cruzar estas vías y exponerse a los coches como decíamos antes, como ellos mismos denunciaban es una carretera completamente recta se coge en muchísimas velocidades a cualquier hora del día como hemos visto el pasado sábado donde perdían la vida en este siniestro hasta 5 jóvenes hemos conocido hoy que finalmente han acabado perdiendo la vida bueno, pues queda contado gracias José Ángel y gracias por supuesto a los vecinos de la vereda de los estudiantes en Leganes